Buenos días, para mí es verdadero placer, un honor ser parte de este evento porque me permite ver tantas caras tan especiales y puntos de vista tan interesantes que la gran suerte es integrarlos y ver el entendimiento de todos y la unión de entre todos. En mi caso particular me considero un esoterista desde el punto de vista que ese es mi trabajo de vida y la parte de lo que se considera trabajo exterior para mí se llama labor. El esoterismo ha sido en mi vida la gran guía, tenía 18 años cuando mis padres me llevaron a celebrar el cumpleaños el 13 de junio, terminaba mi primer curso de empresariales y me encontré con un cura y me dijo, entonces tú si ves a una chica te vuelves. Y en ese momento se acabó la religión para mí. El resultado fue que me fui a Inglaterra a estudiar inglés unos meses después y de repente en una sala como esta, en una fiesta, me encontré con los ojos de una chica yugoslava impresionante y ese magnetismo me hizo reconocer qué es lo que hay en la vida y que las creencias a veces se ocultan. Bueno, he roto muchas creencias, muchísimas, entre ellas me consideraron oficialmente rebelde el Estado español, firmado por tres temientes generales. Así que ya veis lo que hay por aquí. Una de las facetas más curiosas de mi vida fue buscar extraterrestres y entonces me decidí y me fui a conocer el grupo rama a finales de los 80, tenía 21 años y encontré un terrestre. Curiosamente, conocía a todos los que habían estado en aquella experiencia del grupo rama y un día me invitan a una tertulia, una cosa muy extraña porque un chavalito con 21 años que nunca había salido, primera vez que llega a América, iba con una mochila, etcétera, etcétera, iba a pesetas imaginados, ni dólares siquiera, o sea, no sabía lo que era la vida ni el mundo, ¿no? Pues me invitan a una tertulia en la casa de la hermana del presidente de la república, que pintaba yo allí, ¿no? El caso es que en esa tertulia hablaban cada vez de diferentes temas y había un invitado especial y en ese caso aquel día era un gran maestro de tecnología amazónica y lo curioso del caso es que la tertulia solo prácticamente fue para mí. Y entonces el señor, el masón, cogió, se levantó, me dio una tarjeta y me dice llámame. Y ese fue el terrestre que encontré. Al cabo de cuatro meses, con mis 21 años, le pregunté, oye, ¿qué te parece? Que llevamos ya mucho tiempo hablando, ¿qué opinas de si voy avanzando? Y me dice, ¡buf! Muchísimo. Ahora ya no te crees nada. O sea, cuestionas. Para mí eso fue muy importante. He tenido en la parte de esoterismo, pues muchísimas crisis. Una de ellas fue en la India, cuando se me cayó toda la estructura del pensamiento. Tenía 23 años. Aquí en España estaban haciendo el primer ganamiento de la democracia, que era el mundial, del 82. Y dije, bueno, pues yo me voy a buscar el ser. Y me fui a la India. Obviamente llegué a Putaparte, un sitio muy conocido después. Y cuando el señor de la recepción me dijo, ¿with where do you come from? Digo, I come from Spain. Y te dije, ¿qué? Spain. Wow, the first. Hoy he sido el primer español que llegó a ver a Saigo en aquellos tiempos. Por supuesto, tampoco me lo creí. Increíble, ¿no? Bueno, fue muy interesante. Y cuando no me lo creí, se me cayeron todas las estructuras. Dije, ¿ahora en qué creo? Y quizás ese fue el momento más importante de mi vida. Y me intupe una experiencia mística impresionante. Y supe que todo lo que se puede buscar, todo, todo, todo lo que se puede buscar está adentro. Absolutamente adentro. Y le puedes poner las palabras a ellas, pero si no, unes la sensación de unidad con el sentimiento de alegría. Con la serenidad. En el silencio. Y dejas que el manantial de la sabiduría interna aparezca. Ah, ¿ya he terminado? Bueno, esto es la parte esotérica. Como ecoemprendedor, he pasado por muchísimas facetas de promover empresas en varios países de muchas clases. Y en el 2001 le dije a mi esposa, no voy a hacer nada más por dinero. Si no encuentro lo que hay en mí, que es lo que mejor puedo ofrecer a la sociedad, voy a ser un desgraciado. Y entonces me diqué a hacer un centro de negocios a caballo. En una extensión de unos 10.000 kilómetros cuadrados entre Haití y República Dominicana, empecé a crear un centro de negocios a caballo. Y bueno, las dos primeras fases funcionaron muy bien. Y la idea era integrar el saber hacer y el tiempo de los europeos, principalmente occidentales, con... perdón, el saber hacer y el capital de los occidentales, con el tiempo y la alegría de los nativos. En torno a una relación a caballo, ¿no? Bueno, estuve cuatro años haciendo ese proyecto, hasta que obviamente las circunstancias me volví a traer a España. Y bueno, he hecho muchísimas cosas, promoviendo siempre aspectos de comprender. Hice un centro de negocios que se llama Ecogeótica, que está en Borja. Distribuimos agua de mar, Stevia, una ecotienda e integramos sinergias de diferentes tipos de sectores para llegar al mercado, etcétera. Y ahora lo que estoy haciendo es promover lo que considero que es una vía para la economía humanizada, que es una empresa holística. Y voy a poner todo el resto y todo mi riesgo en esto y todo mi corazón. Y una empresa holística de lo que trata es de integrar individualidades de forma orgánica, con una forma mercantil, pero con un objeto social. Es decir, es una empresa social que integra todas las partes, fundamentalmente es el consumidor, el particular, el que ha de unirse con proveedores, técnicos, gestores, etcétera, etcétera, para trabajar en un producto o en un servicio, un tipo de producto o un tipo de servicio, en el que todos trabajen por el bien común. Y el beneficio sea que el resultado de ese producto y servicio es lo mejor posible y al menor costo posible. Entonces, esta es mi propuesta, que son empresas holísticas. He traído la primera que estoy promoviendo, que es Hábitat Holístico. Lo hemos puesto en Madrid durante el Solar Decathlon. Presentamos nuestra casa, que hice en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Fue una casa absolutamente uso suficiente, tanto de energía como de gestión de residuos con microalgas. Termino ya. Gestión de residuos con microalgas, con serojardinería, con cultivos, etcétera, etcétera. Y con aljibe, con agua propia. O sea, mi propuesta es que Hábitat Holístico es la contrapartida, como es el cuerpo al alma, pues un hábitat autosuficiente, sano y sostenible es como el cuerpo es al alma, pues el hábitat es para la relación con la sociedad. Bueno, y a lo largo del día podemos hablar. Un placer. Gracias. Gracias.